¡Hey! ¿Qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en la estúpida serie de mods, episodio número 8. Y hoy me encuentro aquí acompañado por el señor más sexy del universo, y no, ese no soy yo, sino que es el señor Manuel Reston Canarias. Hola, si estás acompañado por alguien sexy, no puedes ser tú, ¿acaso es que te acompañe tu sombra? Hombre, Charlie también soy yo, ¿no? Y es sexy, ¿no? ¿O no? Gran pregunta filosófica of the lives, ¿eh? Bueno, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de la estúpida serie de mods, el anterior episodio fue un directito en mi canal en el cual estuvimos haciendo varias cosillas acerca del tema de la casa. Estuvimos aquí deforestando un poquito la zona superior, y bueno, deciros que anoche se me fue la olla a niveles totalmente desconocidos, y estuve, yo qué sé, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana dentro del servidor haciendo cosas acerca de la casa. Más si eres un paposo, más si no te lo crees ni tú, si más si nunca haces nada, más si nunca trabajas, seguro que estabas ahí AFK. No, 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 no. O sea, tranquilo. De hecho, Manu todavía no ha visto lo que he hecho. Manu, estás ahora en tu casa, ¿no? Por ahí haciendo cositas. Sí, en mi casa, claro. Tú lo de mirar el minimapa no lo llevas bien, ¿no, compadre? Ah, sí, está aquí. Vale, vale, te voy a enseñar las cosas. Mira, todo esto antes, ¿vale? Todo esto antes era campo. Todo esto antes era campo. Todo esto antes era campo, sí. Todo esto antes era campo. Bueno, estuve quitando todos los árboles el otro día en el directo que hice con Cornel, y también en el directo que hicimos de un lado con su canal también. Bien, moví a todos los animales a este sitio. Ahí ves que están las vacas, las ovejas, los pollos, el jonoca y el minimasi que está por ahí oliendo en el culo a alguna vaca que otra. El minimasi que le gusta oler culos de vaca. ¡Hola, Minijón! Y bueno, Manu, ente por acá, porque es que lo bueno, la chicha chicha del día de hoy está dentro, ¿vale? O sea, es como los huevos kinder. La sorpresa está en el interior. Una cosa, ¿tú te has fijado que el Minijón es autista? Está tonrado así, mira, mirando una valla así. Sí, no, porque están cerrados, tío. Yo probé el otro día a sacarlo y empezó, ¡soy libre! Por ahí se fue corrido. Es autista, tío. Sí, sí, no, es un poco, un poco mongolín. Pero bueno, oye, al ser mongolín me dan paguita, o sea, que yo no me quejo, ¿eh? Ah, te dan paguita en México, madre mía. Me dan diamantes y todo, chaval. Bueno. Enséñame tus nuevas cosicas. A ver, aquí tenemos la sala de cofres, que es exactamente igual que la del anterior episodio. Deciros que seguramente para el siguiente ya empieza a ser el techo, porque si te das cuenta esto es un poco claustrofóbico, porque está muy pegado en mi opinión. Pero atento, ¿vale? El techo de lo que sería el laboratorio de Esther ya está completado, compañero. ¡Wow! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Ay, Pedrín, madre mía! ¿Cómo está esto decorado, eh? Ojo, ojo, Manu, porque Conan le dio el visto bueno y todo. Dijo, Messi, esto está guapo. Eso fue su palabra, ¿sabes? O sea, suele que tener ojos para verlo. Está guapísimo. Sí, o sea, es todo de piedra cantera, pero variando de bloques. Piedra cantera normal, ladrillos y también ladrillos de ladrillos, que fue un bloque que he descubierto el otro día en directo. Dije, oye, esto está súper guapo. Vale, voy a venir a esta zona. ¿Y no sabes que hay ladrillos de ladrillos de ladrillos de ladrillos? ¿Hay ladrillos de ladrillos de ladrillos de ladrillos? Sí. Pero en ladrillados con ladrillos de ladrillos de ladrillos. Está tu cabeza. Tordáfor. A ver, voy a ir aquí al baúl de los palos, porque antes me puse a talar árboles, tío, y es que me quedé sin hacha oscura. Con lo cual, pues me he hecho aquí tres lingotitas oscuras más. ¿Cómo que la rompiste? Sí, rompí el hacha oscura, pero no estaba cargada. O sea, las hachas oscuras se pueden cargar, ¿no? ¿También? Claro, claro, le tienes que poner el cristal vibrante. Es que, ¿qué pasa? Que lo tenía de antes y dije, es verdad, no lo voy a cargar. Tío, hay un bicho raro aquí, tío. ¿Quién está en mi casa? ¿What the fuck? Manu, necesito todavía... Hay algo aquí, tío. ¿Lo estoy escuchando? ¿Qué pasó? Creo que es un escorpión o algo así. Lo escucho, tío. Mira, cogí... ¿Qué cogiste, güey? Te acabo de quitar un poco de energía. Tuve que mover el tanque de lava de... ¿Dónde está el escorpión? ¿Qué dices? El escorpión está por aquí. Mira, atento, ¿eh? Ahora, escucha por aquí y vas a escuchar ahí en plan... Ya vas, no te colegas. Que no, que no, que no, que no, 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 no. Es en serio. Es totalmente en serio. No es brome, XC. A ver, voy a hacerme entonces el hacha cargada, ¿no? Dices, compañero. La hacha cargada era con... ¿Cómo se cargaba? Con un Vibran... Vibran Cristal, ¿no? O algo así. Sí, Cristal Vibrante. Aquí no hay nada... Vibran Alloy Nugget. Sí, sí, hay aquí. Mira, exactamente... No, pero está dentro de mi casa, ¿sabes? Está dentro, detrás de un muro. O sea... ¿Qué dice? Sí, está por aquí. ¿Tienes toque de seda? No. Toma, toma. Mira, toma este pico. Te lo presto. Tiene toque de seda. Úsalo. A ver si encuentras tú al hueón ese. Lo que yo me hago el hacha mejorada. Tranquilos. Manu va a estar ahí salvándome el culito. Y atentos, ¿vale? Porque no es lo único que he hecho esta zona. O sea, el techo no es lo único que he hecho. No, no, no. He hecho algo más épico. Bueno, lo que se cocina es esto. Manu, ¿tú has visto la fachada de la casa? Bueno, supongo que sí, ¿no? Ya la has visto, compañero. Pero la gente no la ha visto. Sí, sí, la casa es increíble. Me encanta cómo la has hecho, ¿eh? La gente no la ha visto. Te prometo que envidio tu casa. O sea, es guapo. Yo nunca voy a tener una casa tan bonita como yo. Bueno, envidio o en directo. No sé, da igual. ¿En serio? Bueno. ¿En serio? ¿Estáis preparados para ver la fachada? ¿Todo esto que tienes aquí, Ole? Ok, gracias. ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno. Se me fue la olla. Esto fue principalmente lo que estuve... Hay un hombre lobo encima de mi casa, tío. Voy a intentar pegarle un flechaco. ¡Hombre lobo, hijo fruta! O le ha peinado la calva, chaval. Pero, tío, que no le doy al hombre lobo. Ahí está, toma, venga. Ahora eres un hombre lobo en llamas. Venga, muérete ahí, hombre lobo. Venga, quémate ahí. Púdrete. Esto es lo que estuve haciendo anoche desde las 10 hasta las 3 de la madrugada. Pensando un diseño para la fachada. También estuve un poco quitando la caca porque es que date cuenta que esto antes era montaña. O sea, he empezado aquí a quitar tierra, a quitar tierra, a quitar piedra, que me he vuelto loco, ¿vale? Entonces, terminé el tejado, el techo de lo que sería el laboratorio de Dexter. Tiré estas escaleras dos bloques hacia atrás porque se mezclaba con lo que era el pasillo este y no me gustaba como quedaba. La eché dos para atrás, terminé todos los balcones y aplané toda esta primera o segunda planta de la casa. O sea, un curro bastante, bastante suki, truqui. Bueno, Manu, ¿has conseguido encontrar al señor escorpión, compañero? Sí, sí, sí. Ya te tapé la zona de spawneo por aquí, así que ya no te vas a spawnear más nada. Es que, tío, es que mi zona, tío, no me gusta porque es que está llena de cuevas. Y es que en cualquier lado sale una cueva. Pero ¿sabes que hay como una antorcha que evita el spawneo de mobs en no sé cuántos bloques a la redonda? En un radio de 60 bloques. ¿Y 60? La cosa es que tú tienes estas de pociones, compañero. ¡Hombre! Pero ¿lo dudabas acaso eso tú o qué? Dios, pues si consigues dos pociones de salud instantánea 2, nos podemos hacer antorchas de esas. Es que necesitas pociones, tío. Yo no tengo. Vale, me crafté el hacha. Sí. Toma. Vale, ¿qué me vas a dar, compañero? Ah, los restos, ¿no? Te dio setas, tío. Los restos de su cadáver. Voy a ver si tengo pociones de salud instantánea 2, baby. Vale, gracias, compañero. Vale, ahora, ya que me he hecho el hacha, vamos a ponerle aquí este vibrancador. Y ya la tenemos cargada. Por cierto, creo que tengo que cargarme las botas, ¿no? Sí, es que a mí con la armadura esta siempre se me dejan las botas lo primero. ¿A ti te pasa lo mismo, Manuel? Pues sí, pero porque las botas seguramente tienes activado lo de la velocidad. Y cuando vas corriendo, pues vas gastando... Pues yo no sé si tengo lo de la velocidad. O sea, yo he puesto aquí los controles, ¿vale? He puesto todo, más o menos, puesto aquí a mi gusto. Y no, no, o sea, le doy y no funciona. ¿Cuál es supuestamente el de flotar, ese que dices tú? El primero, no sé, mira tus controles. Porque yo lo tengo en inglés y no entiendo muy bien. A ver, opciones, controles. El primero, ¿vale? Es el planeador. Vale, ¿y eso cómo lo usas? Yo lo tengo aquí en el 1, creo. Pero ¿cómo lo activo? ¿Tú qué sabes? Dándole al 1 y te tiene esa línea en el chat. Planeador ha sido activado. Espérate, a lo mejor es que tengo el Block Mayus, este puesto. A ver, ¿cuál es el Block Mayus, tío? Aquí está. A ver. No, tío. No. No me funciona, Manu, tío. Tío, menuda paguita tengo. O sea, he empezado a tocar todos los botones, Manu, y he parado la grabación, tío. Es que soy tonto. O sea, a ver, yo creo que es que la armadura que tengo, o sea, yo cogí la armadura Dark, esta, la Dark Steel, y la mejorea para cargarla, y ya está. O sea, necesito ponerle algo más o no. La tienes que aumentar de nivel. Si te fijas, dale Shift encima de alguna parte de tu armadura, la que tú quieras. Ah, esto que pone Unbuilt Upgrades. Empowered 2. Esto es para que tenga más energía, ¿no? Supongo. No, eso es para darle el bonus que te pone ahí. Por ejemplo, si te fijas, en las botas te da Tiki Play Salto. En el peto te da el planeador y en los pantalones de velocidad. Vale, vale, con 10 niveles y unas Glitter Wings, que es esto de aquí, que se hace con 2 de Dark Steel y Glitter Wings. Vale, a ver, necesito 3, necesito 6, 8 de Dark Steel. Vale, vale, pues mira, ya que estamos, voy a pillarlo por aquí, tío. A ver, necesito 8 de Obsidiana, para ti y para tu hermana. A ver, 8 de Obsidiana. Qué guapa está tu casa, eh, ni la madre que mía. Ah, que sí. O sea, me pone todo un toro mirar para tu casa. Pero, y eso que me falta todavía un montón de cosas por hacer, pero claro, es que yo también quiero ir avanzando poco a poco. Bueno, es más o menos lo que decimos todos, ¿no? Es que si de un día no tienes nada y el día siguiente ya lo hiciste todo, la gente va a decir, pero ¿por qué no grabaste cuando lo estabas haciendo? Pues vamos aquí poco a poco, ¿vale? También en lo que se va haciendo esto del acero oscuro este, Dark Steel, necesito también cuero, ¿no? Cuero sí, cuero tengo sobra. Pues voy a continuar con la casa. Dime, compañero. Yo no sé por qué en esta serie me gusta hacer tantas cosas fuera de cámara, tío. O sea, es la serie a la que más horas le he dedicado, fuera de lo que es grabar. Y es más, me gusta más no grabar que grabar porque es como... Sí. Como que juego súper relajado, a mi bola haciendo un montón de cosas y cada vez voy haciendo más, más, más... Y son todo tonterías pequeñas, pero que se van sumando y acaba siendo una tontería enorme. Y dicen, guau, si hubiese grabado esto hubiese estado siete episodios, ¿eh? Sí, sí, es que si no grabamos estamos jugando y es que estamos aquí sin presión. Juegas porque quieres, no porque tengas que avanzar. O sea, tío, tengo que grabar un episodio y tengo que grabar ya. No, 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 no. Aquí grabas y juegas cuando quieres, ¿sabes? Eres libre de grabar cinco episodios todos los días si quieres, como a no grabar ninguno en dos semanas. O sea, y eso es lo bueno. Estamos motivados. Vale, entonces, lo que se cocina es tú. No, lo bueno aquí es tú, papo. Bueno, ya que estamos aquí, en el día de hoy quería hablar sobre un pequeño tema, ¿vale? Y es que ya sabéis que la semana pasada subí un pequeño vlog hablando sobre mis últimos sentimientos acerca del mundo de YouTube. Sobre que me apetecía de vez en cuando subir otras cosas y tal y cual. El tema del nuevo saludo y eso. Y bueno, los últimos vídeos pues la gente pues ha entrado ahí en varios debates con otras personas. Entre ellos se han peleado incluso ahí en los comentarios. A ver, por favor, tranquilidad de todo. Seamos todos unos a platanos de la vida, platanitos en hermandad, ¿no? O sea, seamos buenas personas. Civilizados. Yo simplemente quería deciros que hay gente que ha entendido mal mi mensaje, ¿no? No significa que me haya cansado del Minecraft ni que vaya a dejar de subir Minecraft. De hecho, el otro día, ¿vale? Subí el vídeo aquel del Tube Tycoon, del simulador de YouTube y la gente me estaba diciendo Masi, tu canal me gustaba antes pero es que ya no subes Minecraft. Diciendo, pero si esta noche voy a hacer directo de la serie de Minecraft. No, no, no. Muy raro, tío. O sea, en plan, he dejado de subir Minecraft un día o medio día. O sea, 12 horas, chaval. O sea, es que ni 12 horas, en la noche anterior había subido Pixelmon y esa noche iba a ser directo de la serie de Monza, ¿eh? Pero bueno, eso que, a ver, lo que es Masi, o sea, por mucho saludo que cambie, por mucho bono que traiga, la esencia de Masi o los vídeos de Minecraft no van a cambiar nunca. Simplemente es que me gustaría de vez en cuando, si me apetece grabar un vídeo de otra cosa aparte de grabar mi vídeo de Minecraft, pues lo grabo, ¿no? Porque tengo ganas y eso se ve reflejado cuando uno va a grabar un vídeo de que tiene ganas de grabarlo, por ejemplo, cuando estamos aquí en la serie Mod, que se nota que estamos viciados porque nos ponemos a jugar y pasan los minutos y pasan los minutos y aquí nadie se ha dado cuenta, ¿no? Y simplemente eso, que, no sé, es un cambio en la vida y ya está, ¿no? Yo creo que no hay que darle más vueltas. Simplemente quedaros con que voy a seguir subiendo Minecraft y subiendo PvP, que la gente también piensa, es que ahora subirás a Xeri y ya no subirás a Skyward ni WC ni cosas de esas. De hecho, el otro día estuvimos jugando WC en el directo de Manu y haciendo más cosas. O sea, PvP para rato, tranquilidad ante todo. Manu, ¿dónde andas, Wayne? ¿Qué andas haciendo, compañero? Pues en casita, un poquito organizando mi... Mi inventario. Es que tengo todo esto lleno de mierda y no lo quiero tener así, entonces estoy organizando un poquito todo. ¿Me necesitas para algo, guapetón? No, no, simplemente para que la gente se ve enterando, porque si es que Manu no está en la cámara, no sabemos lo que está haciendo, pues, hombre, cada uno está haciendo sus cositas, hombre. También, ahora mismo en la serie está Everon y están Raba, están ahí grabando y haciendo sus cosillas. O sea, el otro día fui a la casa de Everon, tío, y tiene unos caminitos súper guapos hechos. ¿Lo has visto? Son como... Ah, sí, ¿sabes cómo se hace, no? Con doce piedras o algo así me dijo Everon, ¿no? Easy, man. Está muy guapo. Eso para hacer las cositas, por ejemplo. Totron. De hecho, seguramente lo haga en la zona del jardín, que arriba quiero hacer como un jardín con las granjas de comida y también de los animales. A ver, esto era así y así y así, ¿puede ser? Ah, ahí están, las Glitter Wings. Vale, vale, ya está, ya me lo puedo juntar, compañero. Ahí, vengo por aquí y cha-chan, cha-chan. Oh, yeah. Vale, creo que ahora sí, si le doy al uno, debería de planear, compañero. Madre mía. Puede ser un plátano volador. El plátano volador. Y ahora mismo, platanito volador, estoy en un dilema moral. ¿Qué? ¿Qué dilema? Que lo próximo que tengo que hacer ya en la serie para... No para avanzar, porque para avanzar se pueden hacer muchas cosas, sino para irme organizando, ¿vale? Es decorar la casa. Yo soy de esas personas que para decorar, ya tú sabes que... ¿Qué hongo? Entonces, no sé cómo voy a hacer para intentar decorar esto y que quede bonito o útil o... No sé, no sé. Vale, a ver, he estado pillando un montón de madera porque estaba yo pensando. A ver, si yo pongo todo el suelo del mismo material, va a quedar un poquito sosete, ¿no? Entonces, había pensado en dejar lo que es el pasillo y la entrada de esta madera y luego, al subir por las esqueleras, entrar en las habitaciones, las habitaciones serán de esta madera y también la zona de abajo de lo mismo, ¿no? Pero no quiero hacerlo así lineal, no quiero hacerlo así recto, que queda un poquito... A lo mejor hacer alguna forma, quizás poner todo esto de esta manera y luego con la otra hacer formas en plan círculos, espirales y cosas así extrañas que van a quedar guay y que pegarían con una mansión ahí de alto standing como soy yo, que yo soy el Messier Masi, ¿sabes? Cuidado conmigo, vamos a tomar té en mi terraza, ¿vale? Que capaz que hay rollos de té, tío. Es que hay tantas mariconaditas en los mods estos. Puede ser que sí, ¿eh? Que hay de todo. Hay teles, ordenadores, lavabos, tazas, platos... No sé, no hay figuritas porque esto no es el mod del friki, ¿sabes? Que si no también habría... No, y si fueran figuritas estarías todo el día comprándolas y te quedarías enseguida sin figuritas en la tienda de... Te imaginas que sí, sin diamantes, una figurita o un diamante, ¿sabes? Dice, oye, dame diamante, Pospito. Tú eres adicto a la compra de figuritas, ¿eh? Claro, que sí, no... Buah, o sea, igual que las mujeres son adictas a comprar ropa, pues ya compras figuritas, tío, no sé qué me pasa. Manu, sálvame, tengo que ir a un psicólogo. No, no, sí, a mí me gusta, de hecho ya te buscó un mod, eres Masi el figurita. Masi el figurita, claro, soy un figurín. ¿A que sí? Un figurín y un yogurín. Fuera coña, en el servidor de Platanovilla, como no hay figuritas, ¿sabes lo que hago? Esto no te lo había contado. Busco nombres de cuentas de Minecraft, ¿vale? Con algo racionado al anime. Por ejemplo, de Sword Art Online, pues busco una cuenta de Minecraft con el nombre de un personaje, en plan Asuna Yuki, ¿no? Y busco las calaveras, pongo... Barra School, Asuna Yuki, que sería el nombre del personaje, ¿no? Y si hay alguien que tenga ese nombre en Minecraft, pues seguramente tenga la skin. Con lo cual, tengo en una pared un montón de cabezas de personajes de anime en Minecraft. La madre que lo parió. Que sí, que sí. Va en serio, ¿eh? Y yo solo no, sino un amigo mío también y un montón de gente. Estamos todos colgados de la cabeza. Esa es la obsesión. A falta de figuritas, por ejemplo, la cabeza. Dime. Pero ¿y las risas, crack? ¿Y las risas qué? ¿Y las cabezas? ¿Y las cabezas, eh? ¿Y las cabezas, eh, eh? ¿Cómo te queda? Oye, tú no tendrás cabezas tuyas de sobra, ¿no? Eh, sí, de un montón. Ah, pues, tú tienes una mía. Es que yo tengo un montón de cabezas mías, pero solo tengo una de Exi. O sea, no tengo de nadie más. Ni de Sweetie ni de Epo. Yo creo que tengo cabezas de todo el mundo, ¿eh? De la serie, casi. ¿Pero de matarlos o de qué te las han dado? No, no. De que me las han dado. Ah, es verdad. De verdad, si tú eres un cachito pan, ¿no? Yo matar a alguien, ¿qué va? Yo no mato ni a las hormigas, compañero. De hecho, las hormigas te matan a ti. Cuando te matan, ponen por el chamate a Manu. ¡Sí! ¡Sí! ¡San las hormigas en plan! Pues mira, qué boos que somos, tío. Las estas ahora mismo estarán en plan. Estos tíos se ponen a hablar de cualquier bobería, ¿sabes? No, no, y lo mejor es que dice que somos. A mí me meten el paz con él ahí. Yo aquí callo sin decir nada que llevo todo el episodio, ¿sabes? Calladito aquí a mi bola. Hombre, si no te las juegas, ¿para qué juegas, compañero? Exactamente. Si no te las juegas, ¿para qué juegas? Pues, no sé, para jugar 6 también, ¿no? ¿Para y la risa? ¿Y la risa? Madre mía, mirad todos los pares que tengo, ¿vale? O sea, no tengo ninguna granja y todas las pampas que tengo, no tengo ninguna granja aquí montada, pero es que de vez en cuando, como me paso tantas horas aquí en el mundo… ¡Es un griefer! No soy un griefer. Me voy al poblado y replanto todos los cultivos que hay. Y vengo aquí a la zona de máquinas y pongo las papas a cocinar y los panes creo que se multiplican por dos o por tres, porque como los hace harina y luego la harina se convierte en un pan, o sea, es que creo que sí, se multiplica por dos todo el trigo que coge. O sea, tengo un huevaco ahí de panes que me llama Masi el panadero. ¿Quieres una yoya, Manu? O sea, ¿un panito? Masi, hablando de pan en el episodio de cómo hace el pan, de que es un pan… No, no, si es que a Masi le da una moneda y te saca un tema de conversación. Sí, vamos. Y tenía más temas de conversación y todo. O sea, hoy estaba montando con mi padre aquí un mueble de estos de cuadritos. O sea, que va por cuadradito. ¿Qué andas haciendo? Estoy aquí quitando bloques de mi casa para poner el suelo, o sea, para ir avanzando un poco con la casa. Vale, vale, panadero, si gustes. Ayer fui al Héroe Melín con mi padre a comprar un mueble de estos que son como cuadrados, o sea, son como ocho cuadrados, en plan para poner cositas. Y lo ibas a poner aquí encima del ordenador. Entonces, claro, estuve esta mañana montando el mueble con mi padre, tuve que desmontar el ordenador, tuve que quitar todas las cosas y tal y cual. Y el maldito mueble, tío, pesaba 42 kilos. O sea, imagina tú levantar eso en peso para colgarlo a la pared, ¿sabes? 42 kilos, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás diciendo peso real? Sí, sí, peso real. 42 kilos, el fucking mueble. Es que es de roble, ¿sabes? No oscuro, de roble. De roble es roble, ¿sabes? 42 kilos, casi me muero levantando eso. De hecho, casi se nos cae, ¿sabes? Porque es que levantar eso en peso para colgarlo a la pared, ¿sabes? Y mantenerlo ahí... 42 kilos. Que sí, que sí, que sí. ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Lo ponía en la caja por fuera. O sea, es que tiene 42 kilos colgado en una pared. Sí, pero, ¿sabes? No lo colgamos con colgantes, sino que pusimos como de esto que se pone por debajo, que son como unas esquinas. Unas L. Sí, unas L. Compramos tres de hierro. Entonces, pues, queda ahí descalzando, guay, tal y cual. Pero vamos, que así me muero. Encima, piensa que yo vivo en un tercer piso subiendo eso por ahí para arriba anoche, ¿sabes? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué tal! Se van a poner los brazos cuadrados como los del personaje, chaval. Ya te vengas ejercicio. Madre mía, es que, tío, no te lo vas a creer, tío. Ayer hice ejercicio. No, no, tú, no. Y fui el héroe en Berlín y hablé con una dependienta, tío. ¿Y hablaste con una tía? Sí, tío, guau. Y me sonrió y todo, chaval. O sea, ¿cómo hablaba? ¿Qué te decía? Cuéntame, cuéntame. Me decía, son 55,90. Eso dijo. ¿Y tú qué le respondiste? Con tarjeta, por favor. ¿En serio? ¿Y ella qué te dijo después? Dígame su DNI. ¡Ostras! ¿Y se lo diste? Sí, también le di mi 20 y tal, para ir hablando con ella, ¿sabes? ¡Wow! ¡Masielligo! ¡Wow, wow, wow! ¡Han peligado! Vamos a dejar el tema porque... Yo creo que estamos desvariando ya demasiado. Yo he cortado por aquí porque es que si no vamos a acabar... ¡El maldito retraso! Vamos a acabar hablando de cosas que son un poco picantanas y no sé yo si es bueno hablarlo. Sí, anoche comí en el burger un pollito que la verdad que le echan un montón de picante, ¿sabes? Era fuerte. Tío, hablando de picante, anoche comí ramen picante que compré en Mercadona y dije, venga, voy a probarlo con dos huevos. Y lo primero que hice fue ir a ver, wow, tío, el caldo estaba picante, que flipa. Ramen picante con dos huevos. De hecho, tengo los labios secos, tío. Me he tenido que poner cacao. De hecho, tengo los labios blancos, ¿eh? Que parece que... Me he puesto cacao, tío. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Quieres caramelos? No, en verdad no. Bueno, yo creo que ya estamos desvariando bastante, así que yo creo que vamos a ir dejando el episodio número 8 por aquí. Ahora estaremos en el canal de Manu, que vamos a grabar también en un par de cosillas seculentas. Así que pasad también por su vídeo, que subirá hoy por su canal, si no lo habéis visto ya. Como siempre, tenéis los canales de todos abajo en la descripción, tenéis enlace a la tienda de juegos de G2H. Juegos abartísimos con más de 3% de descuento y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Manu, por acompañarme en este nuevo episodio. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós.